¿Qué? ¿Qué haces a ti? ¿Te da el sol a ti? Pero ahorita pues, tienes que esperar. No, tienes que ir aquí sentado conmigo. No, no, no. Para los que son de aquí, para los que son de aquí de Purépero, pues recuerden sus raíces que tienen mucho, que no han venido algo. Además, queríamos venir a visitarlo nuevamente. Entonces sí, hoy nos van a acompañar en este vlog. Creo que va a ser pequeño, pero nos van a acompañar aquí en Purépero. ¿Qué es la vía? Aquí venden carriola. ¿Tú ya no eres de carriola? ¿Y ya? Sí, pero tú ya tienes una en la casa. ¿Qué te voy a preguntar? ¿Papitos de repris? ¿También venden botas? ¿Y zapatitos? ¿Vara, vara, 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 vara? ¿Para las botillas? A ver, mira. ¿Están buenas? ¿Están buenas? Oh, mira, pusieron luces, amor, mira. ¿En los árboles? ¿Son pelotas? Oh, son pelotas. Y yo entiendo que pusieron luces. ¿Y es día de tianguis también hoy? ¿Nomás hay puestos para ver? ¿Vale? ¿En este otro lado? ¿Eso? No, no, así no puedes... Ay... ¿No? ¿Eso es secretario? ¿Para las botadas? ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¿Me da un agua de crema de coco? ¡Gracias! 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 Ahí podemos comer una de esas o más para allá donde nos dé la sombrita Ahí enfrente del nacimiento Allá está el nacimiento Llevamos los tacos y un agua Mira el nacimiento Ahí nos sentamos Me ha dejado el nacimiento Y está grandote ¿Mandé? Me gustaron los tacos, están buenos los tacos Vamos a comer a la taquería ¿Taco loco? ¿Taco loco? ¿Están buenos los tacos, eh? Aquí en Pura Pero Volvimos a Pura Pero Nos están diciendo que el mirador está casi a la salida o a la entrada, depende de cómo lo veas No sé si vayamos a ir, pero conmigo viene a gusto, son como las bases y algo y en el fondo hay música y en el fondo hay música ¡Salta! 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 ¿Ya tiramos la basura? El agua, me lo voy a llevar toda tengo mucha agua y no quiero cargarla Mi muestra Me he ayudado la cámara ¿Como lo pondría? Me he ayudado en el fondo Eso! Te está Me he ayudado Levantando Por eso a ver como hace la cajatura mira yo creo que ven mis películas de aquí la vemos a ver como películas y 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 para acá va a ser el mirador porque hay unas escaleras unas escaleras bonitas pero que que ahí están aquellos como se ve aquí la cámara se siente y huele a fresco a naturaleza y no sé se siente bien qué hijo qué hijo vamos a fijarnos si para allá está el que le dicen que el mirador vamos primero a ver rápido y y y y y y y y vamos a ir caminar más lejos a ver qué onda hay 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 en la mañana los que vienen a hacer ejercicio un dos un dos tres no pues si nos ponemos a contar los escalones cuándo vamos a llegar y más más se mire el pueblo ah mira ya se ve el pueblo te ve un poquito una carrerita ¿qué amor? ay buen pie jajaja ¿ya me asolíe? jajaja jajaja ¿tú Matías te asoliaste? camírenme ¿cómo vas Matías? me asolíe jajaja cuarenta y ocho mil escalones cuarenta y ocho ay después ven foto 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 Matías ponte ya allí una Matías voltea Matías voltea allí allí está no saqué foto no saqué foto no 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 llegamos no 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 es la Virgen de Guadalupe no 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 wow qué bonito grande tiene más ojos mamá ¿eh? tiene más ojos Sasha sí todo eso caminamos sí se respira tanta paz sí tanta paz sí está bonita allá se ve la cancha de básquetbol ¿vamos a subir hasta allá? sí yo no voy a subir hasta allá ¿ya me asolíe? ¿qué? 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 sí, aquí te estoy mirando el año pasado cuando me hice un vídeo de hicimos el vídeo de aquí de Puré pero hubo personas que nos invitaron nos dijeron nos comentaron creo que son este de aquí de Purépero que fuéramos que viniéramos al Mirador este nosotros habíamos venido a Purépero pero nunca habíamos venido al Mirador y un saludo para todos ellos espero este vídeo les guste y los que no pueden venir a ver su hermoso pueblo les tengo un bonito recuerdo y gracias por decirme no me acuerdo de los nombres que nos comentaron en los vídeos pero muchas gracias está muy bonito si nos gustó sí, ya está más lejos los carros nos vamos a dar una foto aquí miren les voy a dar una vista qué preciosidad se ve qué hijo te espero te espero te espero te voy esperando por la mañana por la mañana he visto que no 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 que mire donde anda todos llegamos a los oleados Matías, Ismael, yo les digo está bien cansado la subida está bien cansada y no subimos todas las escaleras agarramos como la mitad yo creo porque faltaba un pedazote todavía para abajo también hay un parque por este lado yo pienso que si quieren hacer pierna y pumpi todos los días subir esas escaleras ahí te funciona muy bien te funciona de maravilla y viníamos de bajada y a mí me temblaban los pies así me temblaban los pies allá está el parque hasta aquí les voy a dejar el video de hoy no se olviden suscribirse es totalmente gratis y no se vayan sin compartir dar like y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video